Baúl de los recuerdos En la vida en los pasares, el dolor y la amargura En la vida en los pasares, el dolor y la amargura Se disipan con cantares, con cariño y con ternura Se disipan con cantares, con cariño y con ternura Por eso no debe faltar en el hogar una guitarra Un trago para... ¡Gracias!